Los cuernos, mis cerres, pecheras, mis rifles de asalto y mis silberas Los extrañan esas tracateras, trae la barredora, yo frente al comando Los cuernos, mis cerres, pecheras, mis rifles de asalto y mis silberas Los extrañan esas tracateras, trae la barredora, yo frente al comando Para ceder en un objetivo prioritario, buena medalla, se colgaron funcionarios A mis terrenos se me metieron contrarios, pero les hice lodo, mi escuela trae Compa pingüino nunca me ha dejado abajo, mi morro el mongo está en los inventarios Mi carnal randa ya conoce el trabajo, pues son los que hacen chambas, los dejé bien entrenados Hubo días negros estando tapiñado, me agarran pepos y en redes me quemaron Por el momento me mantengo encerrado, noticia nacional, las broncas que me achacaron Jugaron sucio los que me decían hermanos, pues no los miro, será que se voltearon Que si la libro todo es monetario, de los más buscados ni foto en el semanario Ya no aprendo ese lema de mi cuadro, aquí o en China ya saben que arremango Ni se imaginan todo lo que muevo, pues desde el cerezo tengo todo controlado Los cuernos, mis herres, pecheras, mis rifles de asalto y mis silverados Extrañan esas tracateras, trae la barredora, yo frente al comando Y mi señora vio mi detención, me la expulsaron pero todo se arregló Les di una feria para el desafane, soy un caballero a quien de la bronca soy yo Bien arraigado, sin comunicación, así me tenían pero todo se volvió El cielo truena pero siempre sale el sol, puro vato suicida es el que carga mi escuadrón Para cabrón, siempre cabrón y medio, y pa cabrón y medio, pues se escuchó Firme en mi plaza nada se me regaló, soy gallo de pelea desde años se demostró Les abro a fuego a aquellos que se me atraviesen, vibran sus cuerpos cuando patalean mis terres Muchos lo saben, la guerra que me divierte, mi equipo en uno con el trébol de la suerte Hablan espaldas pero se callan al verme, les faltan huevos para toparse de frente Acelerado y loco estaba desde el vientre, una verga aquí y en China soy aliado de la muerte Los cuernos, mis herres, pecheras, mis rifles de asalto y mis silverados Extrañan esas tracateras, trae la barredora, yo frente al comando Los cuernos, mis herres, pecheras, mis rifles de asalto y mis silverados Extrañan esas tracateras, trae la barredora, yo frente al comando